hola mis amigos como están? acá ustedes están viendo dos botellas descartables que vamos a hacer con estas botellas? amigos vamos a hacer un bebedero para nuestras alas bueno yo tengo muchas cordonices y que sucede? cuando le de agua a un depósito tienen a botar todita el agua o ensuciarlas no sé si les ha pasado lo mismo hay gente que quedan medicamentos usados o quédales vitaminas y que sucede? botan todo saben? y tengo la solución para eso bueno encontré la solución porque yo no la tengo sino que me encontré bien este pequeño niple que ustedes lo ven? que sucede? lo pueden visualizar? nuestra pequeña cordonice o gallina toca acá y se mueve así y que sucede? como esto va a estar dentro de la botella así el agua va a ir descendiendo de a poquitos y va a ir tomando la cantidad que se necesita y no se va a botar el agua a ver vamos a ver vamos a ver cómo funciona esto por adentro ven? es así acá adentro tiene una pequeña bolita o villas como lo conocen en algunos lugares y esto es lo que hace el contrapeso entonces este empuja y sale un poquito de agua por los edificios que tiene y las aves pueden tomar el agua lo ven? y este que va a la parte de la botella tiene igual otro fierrito que es el que ayuda a que entre y salga el agua lo vamos a tapar lo vamos a tapar como ustedes ven esta parte que va en contacto con la botella con lo que tiene el agua tiene un pequeño plástico que es para que no se salga el agua por ese lado para que la presión del agua no se discurra y solo se salga por acá amigos a ver que más les puedo decir esto no solo se usa para botella yo lo uso para botella porque estoy tratando de reciclar también ustedes lo pueden poner en un balde he visto personas que lo ponen en balde y ponen como 4 o 5 de estos niples o chupones y así se evitan estar cambiando acá un rato el agua y ahorran en agua ya que el agua es vida amigos vamos a ir a trabajar y vamos a ver como queda nuestro pequeño experimento amigos con un calado procedemos hacer el agujero a la botellita a la tapa que hay una vez hecho el agujero lo agrandamos de acuerdo al tamaño que necesitamos para poder poner nuestro pequeño nipple ojo esto solo para personas con mayoría de edad y vamos a ver como va quedando ven ahí está el edificio entro obviamente vamos a seguir intentando y y y y y ahí quedó nuestro nuestro nipple ya colocado ven como tiene rosca intento jalarlo con fuerza y no puedo jalarlo por eso ustedes lo van así presionando ahora vamos a ponerle un poco de agua para probar como ha quedado acá acá les hemos puesto agua como ustedes pueden observar entonces que es lo que viene el aire viene y toca acá ah no esta saliendo agua saben porque no sale agua amigos porque a este a esta botella le falta un edificio por donde entre el aire ojo siempre haganle un pequeño edificio voy a tratar de hacerla como edificio entonces por ahí va a entrar el aire ya está listo lo edificio todavía vamos a tener por acá lo edificio si se fijan en esta parte de acá le hice un edificio por donde entre el aire entonces las aves cuando vengan van a tocar ven y sale el agua y van a poder tomar agua bien amigos espero que les haya servido este video instructivo de como poder usar estos nifles y como ustedes van a poder darle agua a sus pequeños que les decía amigos algo que tienen que tener en cuenta vamos a fijarnos un poquito a ver el edificio el edificio tiene que ser mas de un tamaño muy ajustado no muy grande en este caso yo lo hice demasiado grande el edificio por eso a veces se tiene que escapar un poco el agua tiene que hacer ustedes con una broca de buen tamaño y que pueda ser un círculo perfecto entonces ustedes van a poder colocar este nifle bien ajustado y le van a poder tomar agua a su sable ahí les voy a mostrar como algunas aves toman el agua para que ustedes vean que esto si funciona ya amigos ahí cualquier cosa cualquier consulta no duden en inscribirme y suscríbanse a mi canal pronto les daré nuevas novedades se ospita si 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 ¡Gracias!